La paz de Dios con cada uno de ustedes, mis hermanos, mis hermanas, soy el padre Elvin de los Santos Montero y quiero compartir con ustedes el Evangelio. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, mientras enseñaba en el templo, Jesús preguntó, ¿Cómo dicen los escribas que el Mesías es hijo de David? El mismo David, movido por el Espíritu Santo, dice, Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha y haré de tus enemigos estrado de tus pies. Si el mismo David lo llama Señor, ¿Cómo puede ser hijo suyo? Una muchedumbre numerosa lo escuchaba a gusto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanos, hoy aquí vemos, seguimos con el lema de oración y precaución y vemos aquí Jesús como Señor. Y el primer punto es reconocer que no hay nadie por encima de Jesús. Aquí vemos que David reconoce a Jesús como su Señor. Hoy, la palabra también nos invita a cada uno de nosotros a reconocer a Jesús como nuestro Señor, como lo hizo David. Jesús es el Señor de señores. Es el Rey de Reyes. Es nuestro Dios. El segundo punto, aquí vemos una multitud que escucha a Jesús con gusto. Es importante también reconocer cómo escuchamos a Jesús. Hay personas que rechazan a Jesús en el día de hoy, se resisten a escuchar a Jesús, pero hay otros que lo escuchan con gusto. Que ojalá hoy tengamos disposición para escuchar a Jesús. Que ojalá hoy tengamos un corazón abierto para escuchar a Jesús y escuchemos a Jesús con gusto. En definitiva, Jesús está por encima de David porque Jesús es Dios. Y en segundo lugar, escuchar a Jesús con gusto. Señor, nos encomendamos delante de tu presencia y te pedimos hoy la gracia de reconocer a Jesús como nuestro Señor y de escuchar a la palabra, su palabra con gusto, con un corazón disponible a hacer su voluntad. Amén. Mis hermanos, mis hermanas, compartan con sus contactos este evangelio y recuerden que bajo el manto de María Santísima cabemos todos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes, familiares y amigos, y permanezca para siempre. Amén. Virgen María Santísima, pensada desde la eternidad, fuiste la vida misma, de amor y de humildad. Eres el corazón de tu Hijo, que cuidaste sin duda. Hoy eres mi madre y bajo tu manto quiero estar. En silencio te entregaste, hacer a su voluntad, oh señora y madre mía, de ti me quiero abrazar. Me siento acompañado de tu presencia celestial. Hoy eres mi madre y bajo tu manto quiero estar. Y bajo tu manto quiero estar. Virgen María Santísima, tu servicio y santidad. Tu amor y tu amor y tu entrega, tu amor y tu entrega, a Jesús nos guiará. Eres el corazón de su corazón, el consuelo de mi dolor. Hoy eres mi madre y bajo tu amor, hoy eres mi madre y bajo tu manto quiero estar. Eres mi madre y bajo tu manto, eres mi madre y bajo tu manto quiero estar. Eres mi madre y bajo tu manto quiero estar. Y bajo tu manto quiero estar. Se alegra mi amor, dijo María. ites mi amant oh city madre y bajo tu manto quiero estar. Y bajo tu manto quiero estar. Y bajo tu manto quiero estar. Gracias por ver el video